cómo eliminar una cuenta de administrador microsoft en windows 10 bienvenidos amigos primero te muestro cómo creamos la cuenta o cómo se crea la cuenta administrador y después posterior a eso la vamos a borrar en tu caso elegí cuál es lo que te sirve vamos entonces a ir a inicio vamos a hacer clic derecho y vas a entrar en configuración el icono de abajo a la izquierda es el iconito de las ventanitas el logo de windows así que simplemente con clic derecho ahí te salen estas opciones y vas a configuración como te estoy mostrando en pantalla una vez que entraste vas a buscar por acá abajo donde dice cuentas y en cuentas vas a venir vas a venir acá donde dice familia y otros usuarios y acá donde vas a poder crear cuentas o eliminar cuentas en mi caso primero voy a crear una cuenta vamos a tocar acá donde dice agregar a otra persona este equipo te va a pedir que inicies sesión con el cuenta de microsoft o algo por el estilo yo antes que en este caso prefiero que no ningún correo o teléfono para hacer algo bien sencillo así que tocó este link para que decirle que no tengo datos de la persona y lo mismo acá quiero evitar crear una cuenta por lo tanto voy a tocar acá abajo donde dice agregar un usuario sin cuenta microsoft yo prefiero hacer esto porque después al vincular lo que es cuenta microsoft o algo por el estilo empieza a sincronizar te bueno aplicaciones cuestiones que la verdad realmente no me gusta para nada así que le doy esta opción y acá a quien va a usar este pc le pongo prueba a usuario 2 o lo que vos quieras o cuando ya esté creada este tipo de cuenta simplemente basada la parte final donde te muestro cómo eliminar seguridad en el caso que quieras una contraseña yo no le voy a poner contraseña para nada así que le doy siguiente y listo mira acá se creó el usuario prueba se llama entonces si quisieras cambiar de usuario vas de vuelta al icono de windows o cerras apaga la compu y al prender te va a preguntar qué usuario quieres iniciar en mi caso si voy acá a windows acá está el icono y acá me dice puedo cambiar a prueba o puedo seguir en el usuario actual si toco cerrar sesión se cierra la sesión y puedo elegir entre usuario prueba o mi usuario acá puedes alternar totalmente bien ok me quedo entonces acá donde estoy yo en el panel de configuración nuevamente acá donde está prueba que es el otro usuario lo ideal es que estés conectado en no en el usuario que vayas a eliminar o sea no debería estar conectado en prueba si quiere eliminar prueba el usuario prueba me refiero sino que debe estar en el otro usuario por eso ahora estoy en el usuario original y veo que acá está el usuario prueba que no estoy usando así que le doy clic derecho así que le doy clic y acá puedo tocar donde dice quitar al tocar quitar fíjate me pregunta si quiero eliminar cuenta y datos ten en cuenta una cosa al eliminar esta cuenta en mi caso de prueba no tenía nada porque lo acabo de crear pero eliminar esta cuenta va a servir mirar toda la información existente que estaba en esa cuenta es decir se habían archivos o cosas importantes se pierde absolutamente todo así que antes de hacer algo así asegúrate de pasarte los archivos copiarte lo que sea para evitar perder datos importantes así que después de que tenga ya todo listo le vas a dar al botón que está acá que dice eliminar cuenta y datos y de esta forma vamos a terminar eliminando esta cuenta le di clic y fíjate que desapareció como si nunca jamás hubiera existido hay otros métodos para eliminar las cuentas de administrador pero requiere de accesos especiales de la computadora que no siempre son posibles salvo el usuario que tengas igualmente voy a mostrarte yendo acá al icono de windows con clic derecho y acá voy a ir a donde dice administrador de equipos una vez que estás ahí acá vas a poder encontrar donde dice fíjate muy bien usuarios y grupos locales acá tenés la carpeta de usuarios voy a entrar con doble clic y acá tendrías todos los usuarios existentes de la computadora efectivamente acá está el administrador o aquellos otros que hayas creado con el rol de administrador podrías entonces bien con clic derecho eliminar y de esa forma también eliminar el usuario de administrador pero te repito ya este tipo de acceso o eliminación o gestión puede ser un poco más complejo depende el rol que tengas o como hayas iniciado sesión en la computadora los roles los roles que hayan o bueno es muy relativo al uso de la computadora pero en general esos métodos son los que funcionan proba cualquiera de los dos dejamos en los comentarios saber cuál te sirvió más y nada espero que puedas resolverlo de forma muy simple como te lo acabo de mostrar muy bien amigos espero que la información les haya servido suscribirte comentar y compartir y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más nos vemos la próxima chau